Con la inclusión de tres asociaciones civiles, médicos y funcionarios, se instaló este jueves el Consejo de Bienestar Animal de Bahía de Banderas. Aquí mismo se presentó el proyecto de bienestar animal por parte del personal de obras públicas. José Miguel Román, médico veterinario y coordinador de bienestar animal del municipio de Bahía de Banderas, informó que son 15 los consejeros y destacó que tendrán entre sus funciones la de orientar y de asesorarlos. Durante esta reunión se dijo que las características que tendrá el proyecto de bienestar animal son las siguientes. Escuchemos a José Román, coordinador de bienestar animal. Presenta el proyecto del centro de bienestar animal ya por parte de obras públicas, ya los planos, los trazos, la cuestión arquitectónica del centro. Se detallaron algunas cuestiones técnicas como el área de cremación, las áreas administrativas, las áreas operativas, las áreas de servicio. No sabemos la capacidad del centro, esto va a depender del costo que tenga esto, para saber hasta dónde podemos abarcar para la capacidad que se pueda tener de animales. Pero ya está presentado, ya la presidenta dijo que se espera, tiene que pasar a cabildo para su aprobación y para determinar el presupuesto, pero que si todo sale bien, esperemos en este año se ponga la primera pieza. Señaló que hasta el momento no se ha hablado de inversión, pero ha trascendido que en las primeras etapas pudieran ser alrededor de 10 millones de pesos. Dijo que la ventaja es que el proyecto estaría planeado para llevarse en etapas. Ante ello, se presentó la primera etapa, dijo José Miguel Román, coordinador de bienestar animal, a quien escuchamos nuevamente. Presentamos exclusivamente la primera etapa, si alcanza para eso, se hace esa primera etapa, pero la idea es hacerlo en etapas. Se habló también de tener una especie de patrulla verde y se habló también de ver la posibilidad de equipar alguna camioneta con un quirófano para realizar esterilizaciones directamente en las colonias. ¿Eso sería de vanguardia práctica? Bueno, sería ya... Sí, ya sería una vez operando el CEMO, que sea parte de este centro, hacer estas campañas de forma directa. Y el centro como tal también va a tener un área, está realizando esterilizaciones, vacunaciones, desparasitaciones y servicio médico de bajo costo para la población. Finalmente se presentó una aplicación que tiene que ver con el rescate de animales. A través de esta app, la persona que la haya descargado hace clic y la asociación ubicará el perro o gato que se encuentre en mal estado o sea maltratado. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.